Es muy fácil. Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional de Alajuela, junto con otros estudiantes universitarios de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, reciben capacitación en manejo y cría de gallinas en la granja avícola de la estación Fabio Baudit de la Universidad de Costa Rica. Se maneja lo que es un plan de alimentación muy parejo, digamoslo así, tanto sea para aves en producción como aves en desarrollo e inicio. Se maneja una dieta constante, alrededor de un 16% de proteína en los tres estadios, ya sea inicio, desarrollo y producción. Esta iniciativa de acción social permite que colegios agropecuarios y estudiantes de zootecnia de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional realicen prácticas en manejo y producción de gallinas. La granja avícola nació en 1960 y produce 120.000 huevos mensuales y se incuban 9.000 pollos semanales que son vendidos a precios cómodos a productores de la zona. Las pollitas que nosotros producimos de un día a la edad, las crían las organizaciones de pequeños productores en centros de desarrollo. Ellos las desarrollan de un día a seis semanas y las distribuyen ya debidamente vacunadas. Además, el proyecto fortalece vínculos con las comunidades y productores porque fomenta la cría de pollitos y la donación de machos para consumo a poblaciones indígenas de Talamanca, Punta Urica, Quitirricí y comunidades pobres de Santa Cruz, Nicoya, Upala, Guatuzo y Los Chiles, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!